Chavo, rápido, pasa por favor el objeto contundente para... ¡Chavo! ¿A este? Sí. Chavo, chavo, ¿qué haces con ese barril? No es barril, tonto, es sujeto contundente. ¿Verdad, Chilindrina? Ay, Chavo, es objeto contundente. ¿Cuándo vas a aprender a presunciar bien? Chavo, bueno, eso que dice Chilindrina. Chilindrina, eso es. Sí, pero, ¿a qué estás juegando? No estoy juegando a nada, voy a arrimar el barril allá a la pared. ¡Abo, ato, matarile, dileron! ¿Qué? ¿A qué estás jugando, Chavo? No, que voy a arrimar el barril. ¡Abo, ato, matarile, dileron! Arrimarlo para... ¡Abo, ato! ¿Cuándo vas a ir? ¡Abo, ato, matarile, dileron! ¡Abo, ato, matarile, dileron! ¿Por qué me interrumpes cuando estoy hablando? ¿Y por qué hablas cuando estoy interrumpiendo? Chavo, chavo, hazme caso. No te conviene juntarte con la Chilindrina. Mira, ¿él te dice eso? ¿Por qué? Porque te quiere quitar la torta de nata que te regalo. Toma tu torta. Para lo que te lo vienes, que a mí no me gustan las tortas de nata. ¿Dónde? Bueno, sí te tocó el ocho, Kiko. Chavito. Cálmate, chavito. El ocho. No se te hagan siempre, chavito. ¡Chavito! ¡Chavito! ¡Chavito, chavito, Ramón! ¡Ah! Tendrías que ser el chavo del ocho. ¡Préstame! Perdónenme. ¿Y ahora qué pasa? Me quiere pegar con el carro, mamá. Sí. Uy, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oiga, vecinita. Por favor, oigo, es una explicación. Bueno, pero... Ya vengo. ¿Qué está haciendo aquí este barril? Debe a cobrar la renta. Mi hijita, por favor. La vecina se está recibiendo al barril sin antiojos. ¡No, no, no! ¡Chino, castigo! ¡Mire, mejor no digas nada! Doña Florinda, ¿puedo pasar a su casa a cobrarle la renta? Por supuesto, señor Barriga. De paso evitamos la compañía de esta chusma. Chusma, chusma. ¡Ay! No, 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 no. ¿Con quién me les quito? ¡No, no!